Hola, soy Tomás Franco y el día de hoy quería comentar cómo María del Carmen Alba ha vuelto a mentir. Esta vez María del Carmen Alba ha demostrado una vez más su complicidad con las peores empresas que operan en el Perú. ¿A qué me refiero? Bueno, María del Carmen Alba se había llenado la boca diciendo de que ella había impulsado que se creara una comisión para investigar a Repsol. Resulta que distintos medios han desmentido a María del Carmen Alba. En ningún momento agendó la creación de esta comisión para investigar a Repsol. Sí dio unas declaraciones, pero son declaraciones oportunistas similares a las que dio Keiko Fujimori. Pero en concreto, hasta ahora no se ha agendado que se cree una comisión. Lo que sí ha agendado rápidamente María del Carmen Alba es el que se debata en el Pleno la ley que impide cambiar la constitución vía referéndum. Eso sí lo agendó rápidamente. ¿Por qué? Porque ella, para mutilar el derecho del pueblo, sí actúa rápidamente. Para eso sí es rápido María del Carmen Alba. Pero para investigar una empresa que ha causado un desastre ecológico, pues ella, ¿no? Demostrando su complicidad con Repsol, simplemente da un discurso oportunista, pero hasta ahora no ha agendado la creación de una comisión para investigar a esa empresa que ha causado este desastre ecológico. Miren esto, ¿no? Es increíble que María del Carmen Alba vea esto, vea el mar de Ventanilla y no se indigne frente a esto. Miren cómo quedó el mar de Ventanilla, totalmente contaminado. Todo producto de esta empresa, que es la única responsable. Pero María del Carmen Alba no ha actuado condenando a esta empresa y no quiere crear esa comisión. No ha puesto realmente un empeño en hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, porque ella se cree la virreina del Perú, como lo graficó muy bien Eduardo. Eduardo, acuérdense que ella es la misma que viajó a España a pedirle a los diputados españoles que declaren ilegítimo el gobierno de Pedro Castillo. Nosotros no olvidamos que María del Carmen Alba actuó traicionando al Perú. Y no solamente eso, sino que se dio una vida de lujo con el dinero de todos los peruanos. Miren ahí, cuánto gastó en boleto de avión, 7.000 soles. En hotel por noche, 6.000 soles. Desayuno, 478 soles por desayuno, imagínense. Un desayuno de María del Carmen Alba en España es casi la mitad de un sueldo mínimo. Pagado con la plata de todos los peruanos, efectivamente. Entonces, María del Carmen Alba realmente no solamente no condena a Repsol, sino que no quiere investigar esta empresa. No quiere investigarla y eso demuestra el poder de Repsol que tiene a muchos congresistas de su lado. Esa es otra de las razones por la cual el pueblo tiene que luchar por una asamblea constituyente. Para que el pueblo tenga el pueblo. Y no estos congresistas que llegaron con el voto popular y una vez instalados ahí, una vez recibieron sus enormes sueldos, sus enormes beneficios, sus enormes privilegios. Entonces, le dieron la espalda al pueblo mutilando el derecho a querer cambiar la constitución y dedicando simplemente a hacer obstruccionismo al gobierno de Pedro Castillo. No hay ni una serie de la ley que haya promovido María del Carmen Alba en beneficio del pueblo porque su única labor es prestarse a los planes siniestros de Keiko Fujimori de buscar la vacancia presidencial que en el fondo es un golpe de estado disfrazado. Esta es la razón por la cual este congreso tiene el repudio generalizado de la mayoría de los peruanos. Una vez más, muestro mi repudio a este congreso presidido por María del Carmen Alba que no solamente han traicionado al Perú, no solamente han mutilado el derecho al pueblo, sino que ahora demuestran su complicidad con Repsol. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video, me gustaría que lo comente, que le den like y se suscriban al canal.